Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque vamos a purificar los espíritus y por eso vamos a ir matando a cualquier que nos encontremos para poder purificarlo. En el video anterior me di cuenta que si nosotros matamos a unos que tienen nombres en específico, o sea, este no, este es un defensor cualquiera, nos van a dar un coso para purificarlo. Por ejemplo, ella, si recuerdo que es la, vea, abjuradora Belmará. Quieto defensor. Entonces, nos da un escrito de Belmará, ¿no? Dice, este libro que hasta hoy pensado no es un libro de hechizos, como podía esperar que llevase el mago de Quintor. Las páginas están cubiertas de historias escritas a mano acompañadas de colorías y ilustraciones. El tomo parece mucho más viejo que su antiguo dueño e incluso podría ser una herencia familiar. Quizás sea el último hijo que une el espíritu de Belmará en las ruinas de Quintorinbar. Le vuelve el libro a un sitio de estantería de sus dependencias. Estaría a ayudarle a armar su inquieto espíritu. Bueno, dejándolo en su lugar, pues, se calma, se calma. Entonces, tenemos que dejar todo en su sitio, dejar, como decir, sus pertenencias en el lugar indicado. Hace un momento estamos allí y ahí conseguimos el libro para dejarles la estantería que está aquí nomás. Miren el mapa y, pues, de hecho ahí me marca. La estantería está vacía y, pues, hace un momento maté este. Vamos a coger este libro. Vamos a usarlo. Y ya, pues, acá aparece la adjuradora Belmará. Ahí le está poniendo el libro. No puedo dormir si no me cuentan un buen cuento. Ahora seguro que duermo bien. Bueno. Y ahora vamos a completar esa misión. Ah, sí. Habido de la adjuradora Belmará tenía un viejo libro de cuentos, pero no sabía si se había llevado a Tarrillende. Seguro que su espíritu podrá descansar ahora sabiendo que lo que hace he encontrado y de vuelta a su sitio. Bueno. Aquí está la... Ah. Y como yo ya la purifique, por decirlo, ya no me ataca. Entonces, todos aquellos que ya están despurificados, pues, me aparecen, no me aparecen como hostiles, sino como neutros. Lo cual está bastante bien. Por acá yo había visto otro. De hecho, ahora sí como que vale la pena activar esto. Vea, conjurador. Venga, por acá. Vamos a purificarlo a todos. Bueno, a hacer lo que ellos quieran. Epa, me caí. Esta defensora, ¿sabe qué? Muérase. No sé qué es. Espíritu Cayo tampoco me interesa. El conjurador de Lumanrat. Lumanrat. Me da, pues, una misión. Se llama conjurador Luminrat. Me lo matemos a este. Y vamos a ir subiendo mientras vamos mirando la misión. La capa, sin duda, de artesanía elfa de gran calidad. Está justamente confeccionada incluso para los estandartes de Kintor. Los símbolos y caracteres con sólidos de la capa no significan nada para ti, aunque está claro que otorgan propiedades mágicas a las prendas. Quizás sea un objeto que vincula al espíritu con el dueño con este plano de existencia. Si es así, devolverla al vestidor de las dependencias del implorador Luminat podría romper el vínculo del espíritu con este mundo, permitiéndole descansar. Bueno, entonces, creo que todo esto toca entregarlo. O sea, ponerlo en la estantería de ropas. Bueno, como sea. En el que está totalmente destruido. La parte que está totalmente destruida. Pues usémoslo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. A ver, aquí debería aparecer. Ahí está. No puedo seguir sin mi capa. Espero que esté aquí. Aquí está. Jodería que no estaba aquí la última vez que miré. Y pues si yo lo vuelvo a ver a él, pues ya me aparecerá como neutro. Vamos a buscar el siguiente. Que ahora sí, yo creo que por acá hay un enano. Bueno, este la matamos. Ella sigue por ahí. Por acá, este. Defensor aislado. No, este no me sirve. De hecho, alguien me estaba atacando. Maldita sea. Aunque sí deberíamos mirar por todas las casas, ¿no? Defensor. A ver. Defensor. Demonios. Ah, acá hay uno. ¿Qué? Colien te escarcha. Y me da el sombrero de Colien. Vamos a ver. Observando el sombrero. Te preguntas si algún mago del Kirin Tor. Tendría un objeto así. A juzgar por lo gastado que está. Parece un gnomo no iba a ningún sitio sin él. Te pruebas el sombrero y no te parece que tenga ninguna propiedad mágica. Aunque sí sientas ganas de ponerte a bailar. Este objeto puede ser de origen del vínculo del mago de la aldea. Quizás si colocas el sombrero en las dependencias de Colien, su espíritu. Quedé deliberado. Bueno. Ah, se me ha olvidado lo del conjurador. Sí, creo que cada casa es de cada uno. O sea, cada una de estas casas destruidas debe tener algo. O bueno, la gran mayoría por lo menos. Entonces vamos a hacer esto acá. Y vamos a entregar las dos misiones que se me ha olvidado. Entonces vamos a entregar primero la del conjurador, obviamente. Ah, no, se me ha olvidado. A ver qué es lo que hace. Uf, aquí está mi sombrero de la suerte. No había buscado si... Lo he buscado por todas partes. Ya, bueno. Sigamos. Este coso que está acá se me hace raro. ¿Coso morado con dorado? No sé. A ver, conjurador Luminat. Luminat. Siempre decíamos que en Luminat llevaba esa capa con todo. Para él, el rojo iba perfectamente con blanco, negro, púrpura, azul, amarillo, naranja y verde. Nunca llevaba la misma túnica dos días seguidos. Pero esa capa, sí. Y ahora, Colien de Escarcha. El curioso sonríe eso ante la mención del nombre de... ¿Qué? Colien es la cosa. Tienes mucha razón por lo del sombrero. Lo lleva puesto todo el tiempo y nunca lo perdía de vista. Una vez, un mago, que mejor no diremos su nombre, lo cogió prestado y lo escondió para gastarle una broma. No es necesario decir que la amenaza de uno de los mayores de hielo de Colien le hizo cambiar la idea rápidamente. Voy a echarle menos al pequeño Colien. Tenía un toque especial con las elfas. Lo que han sido de acá es que hay una cantidad que atacan. Listo, ya vimos esos. Creo que... Pues que creo, estoy seguro. De que dentro de lo que es esta iglesia de acá... No, mentiras. Ayuntamiento, ayuntamiento. Yo me acuerdo que era esto acá. Dentro de ayuntamiento, pues cuando lo matamos nos dio una cosa que al final yo no la acepté. Tenía peso aceptarla, pero pues caí en cuenta de que ya me ha pasado antes que me han dado para completar. Obviamente tampoco la misión es para todos los... Todos los muertos, ¿no? Son algunos. Con historias interesantes. Esos defensores y todos los demás no han nada. Pero sí los que se den nombre propio. Mago de batalla. Datrik. Listo. La espada es la excepcional calidad. Bellamente trabajada y perfectamente ajustada para un mago de batalla. El sello del Quintor y el nombre de Datrik están grabados en el plomo del arma. Giras el arma con tus manos y percibes una sensación de que no va algo bien en el metal. Como si el objeto estuviese entre dos mundos. Podría ser que este objeto le haya anclado al espíritu del mago de batalla Datrik en este mundo. Quizás si lo devuelves en su lugar se podría romper el vínculo y liberar el espíritu del Datrik. Me imagino que igualmente es allá donde está todo destruido. Que toca completar esta misión. Eh, eh. Voy a un Tula. Un Tula ahora, mejor. A ver. Hace mapa. Y... ¿Dónde era? A ver. ¿Será en esta casa? Pues pareciera. ¿En serio? Parece que es acá. ¿Entremos a ver si es acá? Sí. ¡Es acá! La espada en su lugar. A ver, ¿entra? A ver, miremoslo. Más bien. ¿Fuera hecho esto con todos? No sé qué estaba pensando. Mira, que salir sin mi espada me había puesto si la hubiese visto aquí. Listo. Vamos a entregar. Demonios. Lo has hecho bien, Higgs. Ya no percibo agitación de espíritu de Datrik. Me encantaría poder volver a hablar con él. Pero al menos sé que ahora descansa en paz. Hace un momento me pareció, pero es que no estoy muy seguro porque no tiene nombre propio. Y yo vi a uno que se llama Aprendiz Kirinbar. Vean. Ya me aparece neutral. Ya me aparece neutral. Esto está bastante bien. Voy a alejar un poco la cámara para tener más reivisión. Espíritu. Defensor. Espíritu. Esto no es nada. Bueno, por acá hay uno diferente. Y es este. El de Aprendiz. Ah, no. Todos son aprendices. Pues parece que ya no hay más. Porque pues yo tampoco vi más. O sea, es que en serio no hay más. Creo que eran nada más esos. El de sombrero. El de la capa. La del libro. Y el de la espada. O sea, cuatro. Además de que tienen diseños diferentes. Y ellos son los que o patrullan. Como por ejemplo, este enano. La de allá. El que está por acá. O es algún lugar específico como el que está acá adentro. Que es... Datrik. Pero... ¿Daltrik o Datrik? Siempre me olvidan nombres enseguida. Espero que me ha gustado mucho el video. De liberación de espíritus. Sí. No, más bien. Eh, no. De liberación de espíritus, no. Como volviendo todo en su lugar. O sea. De estado de ver las cosas de ellos en el lugar de ellos. Y pues claramente. Ellos eran vecinos. Uno iría acá. Otro iría acá. Otro iría para acá. Y otro para acá. Espero que os haya gustado mucho el video. Y no ha sido nada más por hoy. Me despido. Bye, bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.